Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en el canal, mi nombre es Guillermo y este es el Aorus 15, un portátil absolutamente espectacular por muchos motivos, pero destaca entre otras cosas el procesador que es de la última generación de Intel y es de 14 núcleos, una absoluta barbaridad. Este es hasta la fecha el portátil más poderoso y más rápido que he probado y con diferencia, es tremendo, así que el día de hoy lo vamos a estar estudiando detalle por detalle, por supuesto después de un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Tan solo 7 dólares es lo que vale una clave de Windows 10 actualizable a Windows 11 en nuestra tienda aliada de confianza que es KissFun.com, ya lo he dicho son las más baratas de todo internet, se están vendiendo un montón y ustedes encima pueden encontrar bundles de más de una clave, por ejemplo u ofertas combinadas donde compran Windows más Office y todavía ahorrar más dinero. Pueden pagar con Paypal para que la transacción sea instantánea y les llegue enseguida su correo de registro, la clave que compraron. Ustedes así pueden activar su Windows 10 de manera completamente legal y segura y apoyan directamente al canal y así todos salimos beneficiados. Les dejo todos los links en la descripción y como siempre muchísimas gracias a KissFun.com por proporcionarnos en todos nuestros videos. Bueno y vamos a empezar primero que nada por el apartado del unboxing, por supuesto que es el menos importante y de hecho el unboxing es algo bastante normal. La laptop viene con el cargador, con accesorios básicos, no por supuesto, ahí con una fundita muy coqueta y nada más, o sea cuando lo estamos abriendo realmente uno no sabe lo que se va a encontrar debajo del hardware de la carcasa porque realmente el unboxing es bastante normal. Ya una vez que tenemos el PC en las manos nos damos cuenta que sí, ahora sí, es un producto de espectacular calidad. En este caso optaron por plástico, pero que esto no los engañe porque es un plástico que no se siente para nada barato. Está muy bien conseguido el diseño, de hecho según lo que estuve viendo no ha cambiado casi respecto al modelo del año pasado, eso es un acierto porque a mí me gusta mucho como está conseguido el diseño. Es un portátil sobrio que realmente es muy elegante a la vista, con líneas bastante conservadoras, nada estrambótico y bueno tiene una cantidad justa de RGB ahí en el teclado. Y después en la parte de atrás el logotipo de Aorus que se retroilumina con una luz blanca que eso le da un toque re pro cuando está ahí arriba de la mesa. Después la verdad muy bien en cuanto al diseño, 2.4 kilos, es un portátil bastante delgado, de 15 pulgadas, que es bastante bastante portable. Val que la redundancia no se puede llevar a cualquier lado y no ocupa demasiado espacio, así que para hacer 15 pulgadas está re que te bien. La parte de abajo es prácticamente toda de rejilla que deja pasar el aire y de hecho se ve tan bien ventilada que uno puede ver ahí los dos ventiladores de aspas que se dejan ver traslúcidos a través de la rejilla inferior. Así que muy bien por ahí, entra mucho aire y eso está espectacular. Después en la parte de atrás también dos generosas salidas de aire y por los costados también a cada uno de los costados tenemos más salidas de aire adicionales. Y al levantar la tapa, que por supuesto que se abre con una sola mano como corresponde, tenemos en la parte trasera de la carcasa, ahí cerca de la pantalla, otra gran rejilla de expulsión de aire todo a lo largo de la carcasa. Así que muy bien enfriado este portátil, ya vamos a ver cómo se comporta durante las pruebas, pero me dejó bastante conforme todo lo que es el apartado físico. Bueno, ya que estamos hablando del apartado físico, vamos a comentar un poco sobre la conectividad y yo creo que este es el único apartado que a mi entender podría ser mejorable para la siguiente generación de esta laptop. No porque sea mala, sino todo lo contrario, pero tiene algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, tenemos un único USB tipo A y yo creo que esto para algunos podría ser un poco incómodo, ¿no? Por ejemplo, si tenés conectado un ratón gamer de los de toda la vida, cableado, y querés usar un pendrive para pasar información, por ejemplo, de la universidad o de lo que sea, ya ahí tenés que sacar el ratón, enchufar el pendrive, es un poco, digamos, incómodo. Por supuesto, igual se puede usar un accesorio, ¿no? Un hub USB, el USB tipo C, y ahí amplifica la conexión sin problema. Digo, tenemos dos USB tipo C, de hecho, uno es Thunderbolt 4.0 y el otro es USB de 5 GB por segundo que se puede usar como DisplayPort. O sea, bastante generoso el tema de la conectividad, pero yo entiendo que quizá había espacio para por lo menos un USB tipo A más para chupar aunque sea un pendrive a la vez de un ratón. Pero, en fin, eso es algo que es un detalle. Y después, el otro detalle es que tenemos conexión de Ethernet que se agradece muchísimo, sobre todo para jugar con bajísima latencia, pero el puerto de Ethernet está en el peor lugar posible. Está a la derecha y a la altura del ratón. Y es precisamente cuando uno va a jugar, cuando uno necesita la mayor comodidad posible, que te queda justo el cable ahí enchufado en una altura bastante incómoda, ¿no? Pero bueno, yo lo hubiese puesto en la parte de atrás donde no moleste y ya está. Pero, como digo, son detalles que son perfectamente mejorables para una siguiente revisión y que tampoco suponen un problema como tal a la hora del rendimiento que es excepcional. Hablando ahora de lo que es la pantalla, la verdad debo decir que es espectacular, se ve divino. Tenemos una pantalla que es de 15,6 pulgadas. En este caso tenemos dos alternativas. Una que es 1080p a 360 Hz. O si no, la que tengo yo acá, que es la que más me gusta, que es 1440p a 165 Hz. O sea, alta resolución y alta tasa de refresco. Impresionante la nitidez y la calidad con la que se ve todo en esta pantalla. Es exquisito y como el hardware acompaña, realmente uno aprovecha esta resolución y esta tasa de refresco. Es espectacular como se ve el contenido, los juegos, para editar, para todo. Muy buen brillo, muy buenos ángulos de visión también, nada de ghosting. Así que la verdad que es una pantalla espectacular para todo uso. Respecto al teclado y al pad táctil, la verdad ambos me encantaron. El pad táctil es de un tamaño generoso, súper suavecito, súper silencioso a la hora de hacer click. La verdad es muy satisfactorio hacer click porque realmente no se siente nada. No pone casi resistencia, la verdad es súper cómodo, con gesto multitacto por supuesto. Y el teclado es el teclado más silencioso que yo usé jamás. O sea, dentro de lo que son los portátiles realmente me sorprendí porque no se escucha nada. Tiene iluminación RGB que se puede controlar mediante software. Por ejemplo, al activar el perfil gaming en el software de Gigabyte, el teclado se va a iluminar con RGB. Y al activar el perfil creador se va a iluminar de color blanc. También me alegro que se las hayan ingeniado para incluir un pad numérico. Así que si trabajas con números esto viene bien. Así que la verdad, se lo quejas, el teclado es espectacular y el pad también. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que ustedes estaban esperando. De las entrañas de este portátil, del hardware. Y acá es donde la cosa se pone buena muchachos. Tenemos un procesador de 12ª generación Core i7-12700H. De esta arquitectura híbrida con núcleos de alta potencia y núcleos eficientes de Intel. Y tenemos en total 6 núcleos potentes y 8 núcleos eficientes. 14 núcleos físicos en un portátil de 15 pulgadas. Como dije en la introducción, este es con diferencia el portátil más potente que yo probé hasta ahora. Y teniendo en cuenta que hay uno que está por encima. Porque los Core i9 son todavía más potentes. Este procesador es una barbaridad. En puntuaciones de benchmark sintéticos. Realmente da unos puntajes de escándalo. Y le gana incluso a muchos PCs de escritorio de gama alta de hace no mucho. Así que espectacular. Este Core i7 me dejó extremadamente sorprendido en Cinebench. Y en todas las pruebas que estuve haciendo de testeo del CPU. Acompañan además 16 GB de RAM DDR5 en dual channel a 4800 MHz. Amplificable hasta los 64. Con respecto a la tarjeta gráfica. Tenemos una tarjeta gráfica integrada dentro del CPU Intel Iris Xe. Que se usa para encodeo o para ofimática por ejemplo. Y además tenemos una NVIDIA RTX 3070 Ti de 8 GB dedicada. Así que realmente una combinación espectacular. Que ya vamos a ver cómo rinde en los videojuegos. Respecto al almacenamiento tenemos un SSD por supuesto M.2 de alta velocidad. También GB. Así que realmente estamos sobrados. Acá se puede elegir la cantidad de almacenamiento. La cantidad de RAM va a depender un poco de su configuración. Pero debo decir que es un equilibrio espectacular en este segmento. Así que dicho esto vamos a ver ahora algunas pruebas en videojuegos. Y ya después vemos un poco tema de temperaturas. Y rendimiento en otras aplicaciones adicionales. Bueno y vamos a empezar como no con el juego que está haciendo tendencia. Y que está en boca de todos últimamente. Y es Spider-Man Remaster. Este port que llegó a PC. Que realmente se ve increíble. Y que está bastante bien optimizado. Acá estamos volando por la ciudad de Nueva York. La verdad muy bien conseguido como está el escenario de la ciudad. Todo es muy bello jugar a este título. Y acá lo tenemos en 1440p de resolución de la pantalla. Con todos los gráficos hasta arriba. En muy alto. Excepto por las sombras que están en medio. Que acá en este juego creo que no cambian tanto en la visual. Así que la dejé en medio. Y el Ray Tracing encendido. Todo en Very High. Y también el DLSS. Como la pantalla acá en este caso es de 15 pulgadas. Realmente activar el DLSS a 1440p y el 15 pulgadas. No cambia absolutamente nada en la visual. La experiencia es magnífica. Así que acá estamos. Más de 60 cuadros por segundo casi todo el tiempo. Tremenda la experiencia de este título. Este portátil que se ve divino. Y que se juega espectacularmente bien. Obviamente damos por sentado. Que esta laptop es absolutamente overkill. Para eSport. Es tremendamente poderosa. Así que me vengo directamente ya a algo más potente. Acá Call of Duty Warzone. Ustedes piden mucho este juego. Lo puse también. 1440p. Con todos los gráficos al máximo. Sin Ray Tracing en este caso. Pero con el DLSS en modo QWERTY. Y ahí lo ven también. Por encima de los 90 cuadros por segundo. Los 100 cuadros por segundo acá. En esta parte. Cuando toda la gente cae a la vez. Mucha cosa ocurriendo en segundo plano. Y el juego anda fenomenal. Realmente súper fluido. Nada que decir. Jugar a 1440p. En 15 pulgadas. Es una absoluta locura. Y sobre todo. Con esta fluidez. Tremenda la experiencia también en Warzone. Esta vez también decidí incluir Age of Vampires 4. Este juego es mucho más pesado. Y demandante. De tarjeta gráfica. De lo que la gente cree. Tenemos también acá. 1440p. Con todos los gráficos. Hasta arriba. A lo máximo posible. Que permite el juego. Y acá una vez más. Aunque no tengamos DLSS. A diferencia de los juegos anteriores. Mantenemos igual. Unas muy buenas. Tazas de cuadros por segundo. Todo el rato. Por encima de 60. 70. 80. Todo el tiempo. A 1440p. Con todo en ultra. Magnifica también. La experiencia en Age of Vampires 4. Forza Horizon 5. Es otro ejemplo. De juegos bien optimizados. Acá tenemos también. 1440p. Con todos los gráficos. En ultra. Esta vez. Sin DLSS. Porque este juego. No lo soporta. Lamentablemente. Pero igual. Tenemos. Más de 70 cuadros por segundo. Todo el tiempo. De hecho. El juego dio. 77 cuadros por segundo. En promedio. En la prueba del benchmark. A 1440p. Con todos los gráficos. En ultra. La verdad. También tremenda. La experiencia. De este portátil. En Forza Horizon 5. Considerando que acá. Tampoco tenemos. La tecnología del DLSS. Red Dead Redemption 2. Por su parte. Uno de los juegos. Más pesados. Y bellos. De esta generación. Gráficamente hablando. Y lo mismo. 1440p. Con todos los gráficos. En alto. Incluso. En la parte de opciones avanzadas. Todo en alto. Y las texturas. En ultra. Porque estamos bastante sobrados. De VRAM. Igual. Lo mismo. Más de 80 cuadros por segundo. Promedio. Acá sí. Active el DLSS. En modo Quality. Una vez más. En modo calidad. Y tremenda la experiencia. Super fluido. Todo estable. Con unos muy buenos cuadros por segundo promedio. Y realmente. Una experiencia magistral. También. En este título. Y por supuesto. No podía faltar la prueba de Cyberpunk 2077. Un juego super pesado. Creo que es el más pesado hasta ahora. 1440p. Con todo en alto. Primero lo pegué con Ray Tracing apagado. Como están viendo ahora. Y lo mismo. Con el DLSS. En modo calidad. Más de 75 cuadros por segundo. Casi todo el rato. Tremenda la experiencia. Super fluida. Repito. A 1440p. Y en el caso de que querés jugar este juego con Ray Tracing. Que yo sé que en algunas escenas interiores. Sobre todo. Cambia bastante. En las visuales. En los reflejos. Sobre todo. Acá les va mi tip. Como el Ray Tracing en Cyberpunk. Les va a sacar mucho desempeño. Simplemente. Bajen la resolución. De 1440p. A 1080p. Y como la pantalla. Es solamente de 15 pulgadas. La verdad. Que en este caso. No se va a perder casi calidad. Esto lo voy a comentar un poco más. En la parte de las conclusiones. Pero bueno. Es el tip que les doy puntual. Para este juego. Si lo quieren jugar con trazado de rayos. Prueben. Bajar la resolución a 1080p. Y ahí les va a dar. El mismo desempeño que están viendo ahora. A 1440p. Pero con el Ray Tracing encendido. No. Y a 1080p. Ese es digamos. El tip que yo les puedo dar. Para aprovechar el trazado de rayos. En este juego. Sin perder demasiados cuadros por segundo. Y aprovechando también. El DLSS. Que hace un muy buen trabajo. Bueno. Y ahí tuvieron el desempeño del portátil. En algunos videojuegos. En altísima calidad. Incluso en alta resolución. Como pudieron ver. Y ningún problema. Y evidentemente. Como el gaming no lo es todo. Y como además. Este es un portátil muy poderoso. Sobre todo por el procesador. Que es muy muy potente. Lo quise probar también. En otro tipo de cargas de trabajo. Y en este caso. Yo utilicé. Tres motores de renderizado. Diferentes. Yo me dedico mucho a hacer renders. Y probé. Los tres motores de render. Que yo más uso. Primero que nada. Blender. Que funcionó muy bien. Lo eran los tiempos de render espectaculares. Esta laptop. Sin problema. También estuve probando. Twinmotion. Que es un motor de renderizado. Que soporta trazado de rayos. También con el patch tracing. Y podemos ver. El render. O la preview del render. En la máxima calidad. Pese a que Twinmotion. Recomienda. Un PC de escritorio. De muy alta gama. Para poder ver. Proyectos en alta calidad. Acá. Configurando el Twinmotion. En la máxima calidad. Tenemos igual. Una experiencia que sigue siendo. Bastante fluida. Así que. Muy bien. Espectacular. Como funciona con Twinmotion. Y también. Probé. Enscape. Que es otro motor de render. Que a mi me encanta. Que es extremadamente poderoso. También. Que utiliza también. Trazado de rayos. Utiliza DLSS. Utiliza Denoiser. También. Puede sacar el jugo. De todas las tecnologías de NVIDIA. Y es un motor. Extremadamente potente. Que de paso. Lo recomiendo mucho. Porque está buenísimo. Y funciona con. Beam. Funciona con cualquier tipo de. Software de modelado. Así que acá. Están viendo ahí. Archicad. Más. Enscape. Al mismo tiempo que se puede mover. Ahí la preview. Se puede mover el render. Sin nada de lag. Y realmente. En poquísimo tiempo. Logramos unos renders. De espectacular calidad. Porque la GPU. Es muy poderosa. Teniendo en cuenta. Que esto es un portátil. De 15 pulgadas. Así que. Los tres motores de render. La verdad. Muy bien. Súper fluidos. Súper utilizables. Así que si vos querés. Este portátil. Para renderizado. O para. No sé. Arquitectura. O cualquier programa. Pesado. Realmente pesado. De diseño. Lo podés usar. Con las últimas tecnologías. De trazado de rayos. Y demás. Así que realmente. Muy bien. Por ese lado. Con respecto a las temperaturas. Muy bien. También. Digo. Generalmente. Las laptops. Se calientan más. Que las de escritorio. Por un tema de diseño. Así que. Es normal. Ver temperaturas. De en torno a 90 grados. En un portátil. Es más normal. Sin embargo. Este se mantuvo siempre. Lejos. De límite térmico. Así que. Eso está muy bien. En largas sesiones. De renderizado. La verdad. Muy bien. Y el procesador. Nunca lo vi llegar. A los 90 grados. Así que bueno. Estamos bien. En cuanto a las temperaturas. Manteniendo incluso. Unos buenos niveles. De sonoridad. Que eso a veces. En algunos portátiles. Puede ser un poco problemático. Así que realmente. Muy buen sabor. Me deja este portátil. Muy sorprendido. Con lo que hicieron. Con Alder Lake. Para portátiles. Estos procesadores. Son increíblemente poderosos. Ya les digo. Increíblemente poderosos. 14 núcleos. El i7. Y hay un i9. Incluso. Que tiene 2 núcleos más. Así que realmente. Ojito. Con estos portátiles. Son muy poderosos. Son lo más potente. Que hay ahora mismo. Así que. Si ustedes quieren un portátil. Que sea poderoso. De verdad. Para productividad. Para gaming. Realmente. Esto es una muy buena opción. Así que bueno. Cerrando con el review. La verdad. Tremendo. Este Aorus 15. Más allá de algún detalle. Del cable de internet. Que está mal ubicado. Y alguna cosita más. En el diseño. De los puertos. Creo que más nada. Es terrible portátil. Eso sí. Mi recomendación. Puntualmente. Con este modelo. Es que. Si ustedes van a comprar. El Aorus 15. Yo. Les recomiendo. Que se vayan por este. Que es el de 1440p. A 165 Hz. Yo creo que una pantalla. 1080p. 360 Hz. No se va a aprovechar. Casi nunca. A esos Hz. Bueno. A no ser que ustedes quieran jugar. Solamente Valorant. O CSGO. Me parece que no justifica. Una pantalla. 1080p. 360 Hz. Creo que es mucho más aprovechable. Y se agradece mucho más. Una pantalla 1440. A 165 Hz. O sea. No se pierde. La alta tasa de refresco. Y además también. En un tamaño de 15 pulgadas. 1440. Te da una nitidez brutal. Y el hecho de usar DLSS. Que realmente lo hace muy bien. En cualquier pantalla. Pero en una de 15 pulgadas. Más todavía. Quiero. Digamos. Destacar. El trabajo del DLSS. En una pantalla tan pequeña. Realmente. Aumenta los cuadros por segundo. E incluso. A 1440p. Se aprovechan esos 165 Hz. Por supuesto. Dependiendo del juego. Y demás. Pero bueno. Con esto acá. Damos por finalizado el review. Agradezco. Por supuesto. A la gente de Gigabyte. Por haberme prestado. Este portátil. Para su revisión. Espero que les haya gustado. Que les haya entretenido. Si fue así. Por favor. Apoyen este video con un me gusta. Para que más gente lo vea. Y si sos nuevo en el canal. O llegaste de casualidad. Te dejo acá mis redes. Y también nuestro server de Discord. Para que nos sigas. Para que te sumes a la comunidad. Y por supuesto. Que te suscribas. Si aún no lo estás. Para ver mucho más contenido así. Gente. Les mando un abrazo a todos. Gracias por haberse creado hasta el final del video. Y por el apoyo constante que le dan al canal. Y bueno. Mi nombre es Guillermo. Y yo por hoy. Me despido de todos ustedes. Y los veo a todos. Hasta la próxima.